Ha venido un nutrido grupo de chicas ahí a alentarla Y encima sabe cómo le va Jimena que dice ¿Cómo anda? Le creció el pelo de un lado, ¿cómo anda? Hoy vino mamá y papá, todas las madres del colegio de las criaturas ¿Dónde están las mamás de las criaturas y las criaturas? ¿Realmente se la ve como una nueva sex symbol a Jimena Monteverde cuando lleva a los chicos al colegio? No me armés de espelote familiar porque ya bastante de espelote armás en todos lados No, pero yo quiero decirle a las mamás que están acá La señora dijo que era una locura, mañana qué van a decir las madres que yo pelé una goma Mañana qué van a decir las madres que yo mostré el traste Pero hasta acá sigue mostrando y mostrando Y al colegio sigue yendo, es la verdad, si están las mamás ahí apoyan también Que el marido no la apoyaba, el marido dijo, sí, por mí que baile Que la mamá no apoya, tan feliz es la mamá acá Usted sigue para adelante Yo sigo para adelante pero me están salvando un espelote Te digo una cosa, se me escapó una goma de casualidad No hace falta que lo repita todo el tiempo No se le escapó una goma, no se le escapó una goma No importa, se escapó, qué va a ser, mala suerte Perfecto, yo iba a mostrar la cola porque le hacé movimiento de cola también Y bueno, es el baile Es el baile Ahora, lo que te traje, te digo una cosa Porque acá se respira que, viste, me parece que hay mucho quilombo ¿Qué parece? No, entonces yo dije, sabés que viste que la bebida del mundial es el amarula Que es una... No, la bubucela Ah, la bebida, claro No, la bebida de la amarula No, pues loco, qué hincha pelota, viste Cortame, zaparón Y dice que la van a llevar a los partidos de, por Dios A los partidos de Europa van a llevar la bubucela ¿Para qué? Para romper los huevos Y si no, romper Cortá con esa, garón ¿La bubucela vos no te la comés? ¿O sí? No, 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 yo no me la comí nunca Ni menos una bubucela Guarda Y jodido comerte una bubucela Todos los chistes de la señora tienen que ver con... Bueno, ¿y qué ha traído? Perdón Te cuento Guarda esa vaca Parece que la amarula es una fruta que trae felicidad Se llama la fruta de la felicidad en África Perfecto ¿Mejora sexualmente uno con la amarula? Sí Te quedás corto, te explota Te explota con... ¿Su marido está tomando amarula? No, va a empezar hoy Dale, porque la otra vez hacía como tres meses que no lo encontraba No empecemos con ese tema, te lo pido por el amor de Dios En vez de traérmelo a mí, ¿por qué no se lo da al marido? Mirá Toqué un tema Se metía con la bandeja acá ¿Cuánto va a ser que no? No, no, fuera de joda casi me quedo sin familia ese día No, 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 no hablemos más porque viste el histórico y se mete en esos terrenos Que después no sabía cómo salir Comete un par de marulas, dos de estas ¿Hay que tomar o comer? Pará, pará, hice unas bolas de marula Te tenés que comer Las bolas en... Pará, 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 pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¿Me tengo que comer las bolas? ¿De qué manera? Las últimas bolas que me comí eran dos bolas de fraile en Bolívar en el año 71 Las bolas tienen marula ¿Qué es marula? ¿Esto? Es una fruta que está en África Lo que tenés que hacer... Te pone, te pone Kenchi Te pone... Esta es mi noche Esta es tu noche Esta es tu noche ¿Qué noche? Tete, perdí Dale, Marcelo Tenés que comer el número impar Te tenés que comer el número impar Perfecto Tres, cinco, siete... Como el tatuaje Directamente Tres amables, veá Y si te hace mal... No, y pega con todo eso No Tiene que seguir con el problema Empezá a correr, Jimena Gusto a que él tiene ¿Cómo te sentís, Marcelo? ¿Qué gusto tiene? Guarda Barbieri, eh Guarda Reina ¿Cómo las paso en la marula? Patada al pecho Me está dando cualquier verdura ¿Eso qué es? Tomá que rico Es el trago Ese es el amarula verdadero ¿Esto que era? ¿Trucho? No, eso tiene adentro Tiene adentro ¿Qué color raro tiene? ¡No! ¿No te gustó? No, poro ¡No! Basta a darme estas cosas Ponete a bailar Me estoy comiendo calastre No voy a llegar a los jurados Porque tienen que... ¡Sí! Olvidate ¡Tiene el elefante! ¡Sacaste a bola, por Dios! La enganchaste al ángulo Ay, Dios ¿No te gustó la comida africana? Me está haciendo efecto ¿Qué es eso? Señores Va a bailar Jimena Monteverde Descalo todo acá, mi vida ¿Ya te hizo efecto? Sí Dale la tarjeta al cuarto Señores Va a bailar Mientras el jurado Ya está Ay, Dios Bueno ¡Señores! ¡Se viene Jimena Monteverde! ¿Cómo la ves? ¿Está la hija Amparo de Jimena acá? Mirá ¿Dónde está? Muy bien Bien mamá, ¿eh? Muy bien mamá ¿Cómo la ves a la madre? Bien Perfecto Me encanta Señor Mirá cómo arranca No, no Está la nena Yo le digo una cosa Para ir mañana al cole Es muy jodido esta posición Porque alguno Alguno vio el programa Digo, sí Señores Mirá mañana Así llega Llega en carretilla al cole No Señores Se viene Jimena Monteverde Javier Romero Subirlega en música Maíz Pero ¡Vamos! No, no, no Café con leche ¡Vamos Monteverde! ¡Vamos Jimena! ¡Sacura! Es aquí todas las minas Quieren salir contigo Estás enojado Porque te dieron la contra ¡Vamos! Y no aceptaron Tu invitación ¡Eso! ¡Ey! Ella conoce tu cuento Te gusta encrupir Por rato de amor Me descubrirão cara dura Eres un picaflor Canta café con leche Ella conoce tu cuento Te gusta encrupir Por rato de amor Me descubrirão cara dura Eres un picaflor ¡Aí va! Pica aquí Pica allá Pica flor Pero con esta mina Do grupo no resultó Pica por leche Pica aquí Pica allá Pica flor Pero con esta mina Do grupo no resultó Resultó Pica aquí Pica aquí Pica flor Pica flor Pero con esta mina Do grupo no resultó Pica aquí Pica aquí Pica flor Pero con esta mina Do grupo no resultó Pero con esta mina ¡Aí está! ¡Bien! 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 La hija de Jimena ¡Me encanta por Dios! ¡Qué brasileño! Encima sabe cocinar ¡Bien! ¿Qué estás haciendo, Marcilo? ¡No vas más al colegio, Marcilo! ¡Están!